Hola, mi nombre es Mateo, hola, ok, hoy vamos a hacer un huevo tan rico, entonces le voy a presentarle Chef Tititero, yo soy Chef Tititero, hola, yo soy Chef Tititero, bueno, hoy soy como que, eh, la mamá Claus, hoy soy como, como la mamá Claus Y hoy yo estoy como, como Santa Claus, pero con rulos Santa Claus, pero con rulos, exacto, entonces debe prepararnos, estamos, miren, con los delantales, mira, nos lavamos ya las manos, ¿verdad, Mateo? Verdad, high five High five, ya nos lavamos las manos, pero tenemos que decirles algo muy importante, hoy vamos a hacer Sorullitos Sorullitos Ok, sorullitos, hoy vamos a hacer sorullitos, pero vamos a hacer una mezcla doble, bueno, como estoy yo, doble, no, estoy muy bonita, estoy rebajando Sí, sí, no me lo puedo comer todo Y yo estoy como uno doble, porque estoy como un poquito pequeña Como un poquito pequeña Ok, bueno, pues entonces vamos a hacer la mezcla doble, en vez de, en vez de tener una taza y un cuarto de agua, vamos a ponerle dos tazas De agua Doble, o sea Doble Ok Vamos a ponerle en una cuestión de teflón, para que entonces se caliente bastante, primero vamos a poner Vamos a hacer una mezcla doble, teníamos una taza y un cuarto de agua y lo vamos a hacer doble Y tenemos Sí Media, no, tenemos media taza de azúcar granulada Granulada Dile, y ponemos dos Y ponemos dos, ¿por qué? No vamos a hacer doble Sí, porque vamos a hacer doble, no sé por qué, Titi, quiero hacer doble, pero yo también ¿Quién come más frullitos? ¿Tú o yo? Ah, pues, por eso hay que hacer la... Doble, doble, doble Por eso usted dice la doble, y le ponemos la... el azúcar, se lo pusimos en esa olla, caliente, ok Luego, esto es una receta de Titi Glory Sí De Titi Glory No Titi Glory, Titi Chef Exacto, Titi Glory la Chef Ok, entonces, es una... Y Titi Mateo No, 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 no Y Titi o Mateo Y, 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 y Mateo Mira Chef Mateo Mira, Chef, ¿cómo? Chef Mateo Chef Mateo Se supone que sean dos cucharadas, es una cucharada de... mantequilla y vamos a poner... ¿Cuántas? ¡Dos! Vamos a ponerle dos, para que entonces eso también se ponga bien caliente, bien caliente Titi, cuando sea más grande voy a hacer Mateo Super Chef Cuando sea grande, ok, cuando sea grande Mateo va a hacer Mateo Super Chef y del Capitán Guatide Sí, claro que sí, Capitán Guatide Yo también Capitán Guatide Escucha esto, Titi TV Cuando tenga seis años y sea Halloween y tenga seis años me voy a, me voy a disfrazarme de... ¡Marshall! ¡De Marshall de los Paw Patroles! ¡De verdad! Ok, y ese, y ese es chulo, ese es inteligente como tú Sí, Paw Patrol, Paw Patrol, never you're in trouble, ever there's a problem Wrath of Andrew Bay, Ryder and his team of pups, I'm gonna say today Ok, ¿te puedo cantar la canción? La misma Yes, it's Paw Patrol, Paw Patrol, and Francesca into trouble Matt, Francesca into trouble Come on Wrath of Andrew Bay, that's your friend of grace I'm your team of pups, I will say today Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky, they're on his way Paw Patrol, Paw Patrol O sea, cualquier cosa, señores, Nicoloria, aquí lo tienen para, para, para... Nicoloria Para entonces poderlo contratar, porque este es mejor que cualquiera lo que usted tiene allí Aquí tenemos dos cucharadas, dos cucharaditas, perdón Dos cucharaditas pequeñas, o sea, es una cucharadita de sal, le vamos a poner dos cucharaditas de sal Mateo, ya esto está hirviendo Ya esto está poniéndose rico y sabroso Está hirviendo Ya Vamos a hacer una cosa, Mateo, vamos a hacer una cosa Después de eso, le vamos a poner entonces la harina, la harina de... Maíz Maíz Tranquilo, la harina de maíz se la vamos a poner, cuando esto ya esté bastante caliente Le vamos a poner la... Ay, yo le voy a poner mucho rito, ¿sabes qué? De vainilla, Mateo A ver, no de vainilla No, un poco de vainilla, que la receta de mi mamá no tiene vainilla Le puse vainilla Siento yo que es una maravilla ponerle vainilla, ¿qué tú crees? Bien, pero... Nosotros los chefs podemos inventar lo que querramos, ¿entiendes? Sí Sí Los suelitos con vainilla van a ser vainillosos Vainillosos, exacto Entonces, ya tenemos aquí Ya tenemos aquí, espérate, pero es que no tengo la cámara aquí, este, por favor Sí Vamos a buscarle, vamos a buscarle la cámara aquí Porque yo soy... Aquí la camarógrafa también, Mateo, miren Vamos, vamos entonces, miren A ponerle aquí, le estamos poniendo Esta, miren Hirviendo rico, huele rico Huele rico y sabroso, Mateo Ya sé ¿Tú sabes? ¿Y cómo tú sabes? Porque las cosas que son ricas yo sé Ok, las cosas que son ricas ya sabes Bueno, también vamos a ponerle... Lo que vamos a ponerle ahora es la harina de trigo La vamos a mover bien, bien y la vamos a dejar que descanse Y ya mismo nos vemos porque de ahí vamos a amasar el chef Mateo, con la masa Los veo ya mismo Dile pendiente, stay tuned Pendiente, stay tuned